En la ciudad de Río Hacha, cerca al tambo o al barrio arriba, se encuentra un punto de venta de fritos exquisito, maravilloso. ¿Y quién lo dirige? ¿Quién lo coordina? Pues nada más y nada menos que Santa Rita. Una mujer que sabe mucho del tema y que mantiene todo el tiempo un sentido del humor con doble sentido que a la gente le encanta, que le gusta. Por eso van donde ella a comer un delicioso frito como estas deliciosas arepas rellenas de huevo o también para que ella les cuente chistes y los haga reír en un rato. Conozcamos a Santa Rita en la ciudad de Río Hacha, La Guajira. ¿Hace cuánto tiempo dedicado usted al tema de los fritos? Yo como 30 años de estar en esto. ¿30 años? Sí señor. ¿Siempre en esta esquina Santa Rita? Sí, porque primero comenzó una tía, acá en la esquina esta, pero ella se enfermó, después otra tía, murió y ahora quedé yo. Yo creo que aquí muere esto. Ah, eso es la herencia, ¿eh? Claro, claro, familiar. ¿Familiar? Sí, de... Pero usted sabe de que antes la gente no estaba en las esquinas así, sino dentro de la casa. Entonces mi abuela fritaba dentro de la casa y la tía anteriormente también fritaba dentro de la casa. Ya después fue que ella quedó y se venía para acá a fritar. Cotó la esquinita esta y ella se dedicó a fritar. Cuando ya ella se enfermó, lo cogió otra tía. Pero de ahí, esa tía se enfermó y yo aprendí. Y se te cuyo toda la razón y todo esto. Esto es huevo, ¿no? Este de este lado es una de huevo, no jodas. Así es, con ese sentido del humor trata a todos los que llegan que se ríen de las ocurrencias de esta mujer, Angélica Pérez Sierra. La mismísima Santa Rita que usted puede encontrar allá en esa esquina todas las mañanas porque solo trabaja durante la mañana en horario matutino. Y allá puede encontrarla con esas ricas arepas de anís o las arepas rellenas de huevo, arepa de huevo o empanada de huevo. Esquisitas, vaya a Río Hacha y conozca a esta espléndida mujer que seguro le dará a su paladar la felicidad. Así mismo, como a usted, con su humor lo hará reír durante un buen rato. Yo me llamo Angélica. Angélica. Sí. Patricia Pérez. Pérez. Pérez Sierra. ¿Por qué le dice Santa Rita? Apodo. Acá en Río Hacha hay mucho apodo. ¿Pero será que usted hace milagros? Bueno, de pronto haga milagros, pero ya tú sabes con qué. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Ya tú sabes con qué hago yo el milagro. Ah, sí. Claro. Primero que todo con mis manos prodigiosas. Ah, eso sí, eso sí. Muézame las manos. Primero que todo con mis manos prodigiosas. Y con otro que ya usted sabe qué es lo que es. Me lo voy a imaginar entonces. Sí, mejor imaginémoslo porque que Santa Rita lo diga en otro momento. Y ahora hablemos de todo lo que vende Santa Rita. Venga, Santa Rita, hábleme de los productos. ¿Qué tipo de ventas tiene acá y qué es lo que más vende? Yo vendo arepas de huevo. Arepas de huevo con camarón, huevo con pescado, huevo con carne, con chorizo, con pollo. Pero esta es una masa muy diferente a la que usted come por otro lado. Esta masa lleva un poco de ingrediente. Por eso las arepas mías valen un poquito más que las que compran por otro lado. El secreto está en la masa. ¿Y en estas? Y en la de más. Porque tiene la de usted pero no se ponen igual que la mía, ¿verdad? No tengo la capacidad que tiene usted para hacer tus arepas. Eso sí no lo podía poner en discusión. Yo me lo imagino. Santa Rita, ¿y por qué tus arepas son diferentes? ¿A qué se debe el sabor de la masa? La masa mía es aliñada. La que usted consigue en otro lado no. Nomás que le echan, la revuelven con su sal y su agua. Yo no. Yo le echo queso, le echo alis en grano, miel de panera, le echo. Y ya usted sabe, hay otro ingrediente también que no lo puedo decir. Pero esto es el que le da el saborcito. Lleva azúcar también. Entonces por eso valen un poquito más. Claro, valen un poquito más porque la masa mía es aliñada. La otra que usted consigue por ahí no es aliñada. Por eso la gente me pregunta, ¿qué le echa a usted, señora? Señora, ¿usted qué le echa? Es que esto tiene algo sabroso, no sé. Entonces yo siempre le doy la respuesta a eso. ¿A qué horas abre usted el negocio? ¿Hasta qué horas está aquí? Yo abro a las cuatro, cuatro y media. Pero en temporada, que es cuando es diciembre, yo hasta las tres de la mañana me monto aquí. ¿Ajá, hasta la noche lo muevo? Porque la gente comienza, los borrachos, pues, a venir y a ir y yo, ya yo a las tres estoy montada aquí. Hay días en que duro hasta las once, once y media. Pero los días normales, yo a las diez ya yo estoy recogiendo. ¿A las diez de la noche? De la mañana. De la mañana. Sí. ¿A las diez de la mañana ya está recogiendo? Sí, diez, diez y media ya recogo. ¿Y cuando nos acuerdas, ¿cómo llamaste punto aquí exactamente para que la encuentre? Este punto se llama Barrio Arriba. Más que todo la gente dice en el Yo Amo Arribacha. Ya, no, allá está recuerdo Yo Amo Arribacha o el Tambo. No, me hay una bajita del Tambo donde venden el pescado. Antarrita, le pregunto, ¿y aparte de estos fritos, usted quedó comidas típicas de acá, de la Guajilla, de usted? Claro, yo, por lo menos, cuando hay las obras por acá cerca, yo me acerco donde ellos y yo les digo, les venió el almuerzo. Y así estoy. Ahorita estoy con la gente del Tambo. A los trabajadores. A los trabajadores que están haciendo el puente, sí. Y ya me dice que usted también dice que la buscan los turistas. Claro, claro, ellos me buscan. Yo no sé si es por mi modo de ser o por qué. Sí, por las arepas también, porque ellos me lo dicen. Santa Rita, ¿y todo el mundo te conoce acá en Riohacha? O sea, yo pregunto en la terminal. Sí, voy para donde la señora Santa Rita. Entonces, el mismo taxista te dice, ah, una evangélica que hay por allá, en el barrio de Río y tal, que vende arepas. Y ya le dice. ¿Cuál es el desayuno que la gente todos los días aquí viene a comer? Pero el desayuno típico de aquí, bien sea un friche de chivo también. Y las tortugas, esos son los dos típicos, típicos. Y la arepa mía también gusta de soñuelos. ¿Y con qué acompaña, por ejemplo, el tema del friche? ¿Con yuca? ¿Con bollo? ¿Con bollo o arepa? ¿Con bollo o arepa? Con bollo o arepa. Las tortugas también con bollitos o arepa. Sí, eso es lo que acompaña. Sí. ¿Acompaña bien, no? Sí. Es que eso con yuca sabe a feo, ¿verdad, reí? Bueno, de pronto el frichecito sin sangre. Come uno el chivo frito, porque ese chivo lo come uno con la yuca bien. Pero esto le ha pegado, esto es el bollito, o la arepita. Y después de la descripción de este desayuno, sigamos aprendiendo de las diferentes preparaciones que hace Santa Rita, allá en su esquina de Río Hacha, todas las mañanas. Ya tuviste la noche del huevo. ¿Eso ya lo voy a ir? Bueno, le voy a echar pescadito. Ah, ¿es con pescado? Sí. ¿Qué pescado es este? Este es el cazón, figurón, le llaman ustedes, no sé. Ahí está, la técnica de Santa Rita, Angélica Pérez. ¿Cómo va, Santa? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Enrique se conoce como Santa Rita, y es la que hace el milagro de darle la felicidad, el paladar de la gente que se arrima acá al puesto de ella, cerca al campo, la venta de pescado, a desalunar, a saciar el apetito, a saciar el hambre. ¿Almuerzo no vende usted en la tarde? No. ¿En su caso? Yo antes, no, yo antes vendía quincurria, cebo, pollo, pero ahorita de reina como, ¿eh? Sin duda, la versatilidad en la cocina de Santa Rita es innegable. Veamos cómo rellena las arepas, y también cómo llega la gente a saludarla y hablar con ella. La abrazan, la quieren. Se nota que los que asisten a comer de la mano de Santa Rita son personas que saben de los buenos fritos de la guajira. Y no fallan cada mañana allá, en el mismo sitio, a acompañar a Santa Rita con su caldero y con su aceite caliente, donde pone esos amasijos exquisitos que son la insignia, la huella digital, la muestra de que uno está en la costa atlántica de Colombia. En este caso, en un departamento con una gente maravillosa, que sabe de verdad del gran sabor de la cocina. Y Santa Rita lo disfruta. Y sabe que estar allí es importante para muchas personas porque van allá a comer de sus manos. La importancia de las tradiciones de Colombia, y de los portadores de tradición, y las portadoras de tradición, como esta mujer, que todas las mañanas, allá, puntualmente, está en la guajira, en Río Hacha, preparando desayunos para todos sus comensales. Una maravilla que hay que conocer cuando venga a Colombia. Yo creo que la gente que venga acá a su puesto, siempre va a encontrar el mejor sabor y el mejor asón. Todo el tiempo es el mismo. Todo el tiempo es el mismo. Por lo menos el turista que llega acá, siempre me pregunta que yo qué le he hecho a las arepas. ¿Qué le echa usted a las arepas? ¿Usted cómo la hace? ¿Cómo le mete el huevo? Digo, yo le digo a ellos cuando es hombre. O sea que yo meto el huevo mejor que tú. Le digo yo a los hombres. Ellos se ríen. Usted siempre maneja un humor en segundo sentido. Le deja a la gente pensando, ¿no? Sí. Y lo mando a Movistar o a Claro para que ellos averigüen, porque yo soy poco hablar. Entonces yo les digo a ellos, no, ya a ustedes les toca averiguar, claro, o Movistar. Y le deja el mensaje, ¿no? Sí. Ahí, para el mercado, el tabla. Sí. Venga, cuéntenme de su familia. No, mi familia. Sí, yo tengo cuatro hijos. Tengo tres niñas y un niño. Muy bien. Ellos también han sido mantenidos prácticamente con esto. Con la comida. Con los fritos. Con los fritos y los almuerzos, porque yo siempre. Y yo, en la noche, yo tenía un puesto allá de chinchurria, cerdo, pollo, bofe, alita. O sea, lo que pasa es que yo me enfermé, yo estoy sin salir de la enfermedad que estaba. Entonces estoy en un receso de puestos de la noche, pero yo también trabajo en la noche. En la noche, en el día, en cualquier momento, Santa Rita pone su puesto. Pero además de eso, ¿tiene más puestos? ¿Trabaja en otro lugar? No, no, en este punto. Bueno, busco otro punto en época de carnaval, que me acerco a la caseta más cercana a la casa. Y ahí me... ¿Cuándo es la época de carnaval, Santa Rita? Eso comienza en enero. A veces termina en febrero, a veces en marzo. ¿Y usted no recuerda por qué Santa Rita fue declarada santa o no? No. ¿Entonces no fue declarada santa por lo que? No, 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 es que a mí según me cuenta la tía, que a mí me dicen Santa Rita, a ver, porque mi papá para unos carnavales se disfrazó de cura. Entonces a él le pusieron San Antonio y a mí me pusieron Santa Rita. Ya, el día que nací, él estaba disfrazado por todo el barrio, dicen que gozando los carnavales. Y mi mamá estaba ya con los dolores y parió ese día. Ella que parió y me pusieron así. Pues yo creo que es Santa Rita, como decir, la santa de la fritura. Yo creo. Santa fritura, por ejemplo, también, o Santa Ritpa de huevo. Una delicia compartir con Santa Rita y sus fritos en Riohacha. Nos encontramos a la santa de los fritos acá en Riohacha. Una mujer hecha para adelante, trabajadora, guisadora. Que sonido maravilloso, pero llegó la hora de despedirnos de Santa Rita. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a usted. Cuéntenme la señora con la que todavía me ha contado. ¿Quién es ella? Mira qué bonita. Ah, ella es mi ayudante, ella es familiar mío, prima. ¿Ella es familia prima? Sí. Es que como aquí todo el mundo es primo, prima, primo. Ella también se dedica a acompañar. Ya aprendió, ya aprendió a hacer la gripe de huevo. Antes se le salía el huevo, pero ya no, y ahora sí lo sostiene. ¿Ya no se le sale el huevo? Ah, ella se le ría ahí, porque ya sabe por dónde va la colgina, ¿cierto? Ya, ya, ya lo sostiene. Ya, antes no, antes se le salía. Pero ya lo sabe meter bien, ya lo sabe agarrar bien. Santa Rita, muchas gracias. Bueno, a tus órdenes. Gracias.